La juez que investiga la fortuna oculta por la familia Pujol tomará declaración al hijo mayor del expresidente, de entender, según un auto al que ha tenido acceso a EFE, que fue él quien gestionó dichos fondos. Además, Jordi Pujol Ferrusola fue el encargado de repartir el dinero entre la esposa y el resto de los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola. La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona justifica su imputación para garantizarle su derecho de defensa ante la falta de concreción sobre dichos ingresos por parte de los miembros de la familia de imputados. La juez, sin embargo, ha denegado diligencias planteadas por la acusación popular ejercida por manos limpias, como que se requiera a Marta Ferrusola que aporte las notas manuscritas de Jordi Pujol, a que su esposo hizo referencia a la declaración y que, según su versión, demostraría que la fortuna oculta procedía de un lugar de familiar. La magistrada deniega también la testifical de María Pujol Suley, hermana de Jordi Pujol, y del esposo, Francis Cabana, que manos limpias solicitó para que ratificaran ante la juez como han hecho públicamente que desconocía la existencia de un legado de Florence Pujol.